No puedo esconder la pena y hoy la traigo aquí Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más No puedo esconder la pena y hoy la traigo aquí Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más Te vení a traer en la queta porque un vallenato se fue de morir La esperanza que me queda, a que ya me quieran, les vine a pedir Yo les vine a pedir el favor que me prestaran, que me prestaran Lo más sensible que tiene la región Como el cerro de Murillo y su fortuna Que es el corazón del vallanés Pa' que esa mujer me dé su corazón Lo más grande que puedo crecer es mejor Que es el corazón del vallanés Yo la retrato como se alegrará A que el muchacho me empiezo a abandonar Hasta presiento viene en camino ya Con tal que venga y de su pajarán Hasta presiento viene en camino ya Con tal que venga y de su pajarán Siempre será ese río de amor Que corren por mi tener Marifosas que espiran pasión Vuelan por la malena Y todo eso me lo prestaron negra Y todo eso me lo prestaron negra Y todo eso me lo prestaron 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 en mí, bajo el cielo nada de otra solitaria más, y al tratar de recordarte me acuestas en mí, sé que todo río se tuerce, va a buscar el cáncer que un ver por andar, y lo mismo hace la gente, va buscando siempre la felicidad, ay yo sé que aquí volveré a devolverle, a devolverle, yo sé que aquí volveré a devolverle, a devolverle, ese corazón tan grande como el mar, porque al valle no puedo quedarlo mal, al valle lo que del valle, y mi novia hasta se quiso disgustar, pero sin quererle vengo a regresar, al valle lo que del valle, de aquel verano, que de esto yo veré, o un tiempo viejo, vendrá un tiempo mejor, pa' que leer un periódico de ayer, sin buenas nuevas, nuestra versión de hoy, pa' que leer un periódico de ayer, sin buenas nuevas, nuestra versión de hoy, amanecer es lleno de amor, que no saben de pena, viejas historias que lindas son, del viejo no perena, que no saben de pena, hay todo eso, me lo prestaron de ella, hay todo eso, me lo prestaron de ella, ไมos mi ser inquieto de amor, que no saben de pena Felicitaciones, mi hijo Lo haces muy bien, cabrajeando, y eso aquí es por adingemente, así de un grupo así, de... que he encantado, Dios te bendiga